...que escondan, o que metan bajo la alfombra el triunfo del pueblo. El triunfo del pueblo, el triunfo del pueblo. Vamos a pedirles en ese marco del triunfo del pueblo a uno de los triunfadores de la capital, Chuli Joro. Buenas noches. Buenas noches. Agradecerles a todos los que han hecho posible esto. Creo que es altamente significativo lo que hoy la gente nos ha dicho con las urnas, que es este mensaje de este conjunto de hombres y mujeres que constituimos el Frente Cambia Jujuy, que se apoya acá en la capital en nuestra gestión, la apoyan de todos lados, porque acá la vertiente de ideas y de contenido que nos dan ellos, tan solo yo la puedo expresar con un agradecimiento a todos ellos. Pero también decir que en este frente se sintetiza un deseo de cambio que por lo menos 7 de 10 jujeños quieren, y lo expresan a través de esta elección primaria de estos pasos que nos sirvió de mucho, porque aprendimos todavía a conocernos más durante la campaña, a seguir soñando y a buscar todas las coincidencias que tienen que ver con una provincia de cambio diferente, donde pongamos en valor todo lo que la sociedad nos dice permanentemente, acá por lo menos en la capital y creo que en todas las provincias, cuando gestionamos y trabajamos por los vecinos. Acá se da un cambio, un giro y un deseo a través de esta elección contundente para expresar que en octubre vamos a elegir un nuevo gobierno que va a comenzar en diciembre y tendremos que sumar a esto todas las buenas ideas y toda la gente que se quiera acercar para seguir sumando a esta posibilidad de transformar a la querida provincia de Cucuy en algo que es posible si damos muestras como esta, donde Cucuy no es el bolsón que vimos muchos y cantidades y no es la clase que cree que se compra el voto de la gente. En muchas escuelas, en los lugares más periféricos y humiles, la gente votó con la cabeza, con el corazón y no con el bolsillo. Así que hay una contundente expresión en este sentido y sobre todo en los deseos de paz y de convivencia que son las bases para arrancar y tener la provincia que sencillamente nos merecemos. Gracias Gabriel Cucuy, gracias Gerardo, el próximo gobernador de la provincia, gracias Mario Ares y a todos los partidos. Gracias. Bueno, vamos a pedirle...